En la receta de hoy vamos a hacer un fettuccine de pollo rápido y delicioso. Hola, bienvenidos a Recién Cocinados. Yo soy Keila. Fíjate que la receta de hoy ha sido de mis favoritas porque aparte de que lo haces muy rápido queda muy muy rico. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta están abajo en la descripción. Chécala. Comienza cortando los champiñones en rodajas, también los dientes de ajo. Estos pícalos muy finitos y aparta. Ahora a los filetes de pechuga agrégales sal, pimienta, paprika o pimentón, esto es opcional. Y si gustas, un poco de ajo en polvo. Haz lo mismo por el otro lado. Ahora, en una sartén caliente con poco aceite, acomoda los filetes de pechuga para que se cocinen. Cuando veas que están dorados por abajo, dales la vuelta. Más o menos de 2 o 3 minutos por cada lado. Apaga la estufa, tapa y los deja reposar por otros 3 minutos. Ahora vamos a hacer la salsa. En una sartén amplia y caliente, agrega un poco de aceite y guisa los champiñones. También el ajo, más o menos por un minuto. Cuando los champiñones se vean oscuros, agrega el caldo de pollo líquido. Espolvorea la fécula de maíz o maicena, la leche y agrega especias italianas o cualquier especie aromática que tengas. Revuelve y pon la llama a fuego bajo. Tapa y deja a que se espese. Mientras puedes ir picando el pollo en tiras. También pon a cocer la pasta de acuerdo a las instrucciones del empaque. Escurre bien y deja que se enfríe solo un poco. Regresa la salsa y si ya está espesa, agrega el queso crema. Espera a que se derrita y luego agrega el queso parmesano. Revuelve bien. Si notas que te está quedando muy espeso, puedes agregar un poco más de leche. Ahora para servir, acomoda un poco de pasta, el pollo, baña con la crema. Y para agregarle color, ponle un poco de perejil fresco. Puedes acompañar este platillo con pan de ajo. Si quieres ver cómo lo hago, te dejo el link en la descripción. Y listo, una comida rica y completa en menos de una hora. Y pues este es el fettuccini de pollo. Si quieres aprender a hacer el de camarón, en la cajita de descripción te voy a dejar otra receta que tengo. Esta la verdad se hace un poquito diferente, pero igual es práctica. Y también te voy a dejar la receta de cómo preparo yo el pan de ajo en casa. También te dejo mis redes sociales. Si llegas a hacer una de nuestras recetas y subes la foto, etiquétame para comentarte ahí también. Y esto ha sido todo con el video de hoy. Recuerda que nos vemos el próximo lunes con otra receta. Buen provecho. Y también ahí mismo... Déjame en los comentarios qué te pareció esta receta. Si te...